¿Vosotros os gustan los animales? Sí. Porque hoy he venido a hablaros de unos amigos míos que son unos camaleones. Me encantan los camaleones. Son unos animalitos tan simpáticos. Pero tengo un pequeño problema. Conmigo había venido un amigo mío. Es un profesor. Y sabe mucho, mucho sobre los camaleones. Mira, tiene bigote, unas gafas redondas. Y siempre anda por ahí con una mochila en la que mete todo lo que encuentra en los pilares. Pero no sé dónde se ha metido. ¿Lo habéis visto por ahí? No. Señor troncoso. Señor troncoso. Uy, veo que tenéis ganas de ayudarme a llamar al señor troncoso. ¿Me ayudáis? Es muy fácil. Cuando yo cuente tres, decimos todos a la vez. Señor troncoso. Señor troncoso. Es bueno. Mire que hermoso. Es bueno. ¿Vale? ¿Lo intentamos? Sí. A la de tres. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Señor troncoso. Señor troncoso. Mire que hermoso. Troncoso. ¿Me da usted un abrazo, profesor? Por supuesto. Y gracias por este abrazo, señor troncoso.